Yo soy el señor youtube, un gusto poder tenerlos por acá Bueno, el día de hoy traigo un video nuevo Con una especulación para todos aquellos deudores de Electra El día de hoy, el día de hoy, este... Que es 15... Perdón, el día de hoy 17 de septiembre Tuve que asomar a ver ahí Se me ha llegado aquí, a mis manos Este papel, no les voy a... Este es un papel, este papel que ustedes ven aquí Este papel... Oficio 2608 del 2019 Para la ejecución Este... Dice, aviso de desalojo, ¿no? Pone, es nuestro deber advertirle que Banco Azteca se encuentra en una campaña de cobro jurídico Mediante demandas judiciales, juicios ejecutivos, mercantiles, juicios penales por fraudes Entre otros La evasión de pago calificada Dado Banco Azteca Ok, hasta ahí vamos bien Cantidad de demanda 49,522 pesos ¿No? Es una cifra Que vamos a ponerle aquí Más o menos Ahí... Un poco pasadita de lanza Las deudas Y la presentación de esta demanda de pago Podría tener como consecuencias jurídicamente Válidas el posible embargo de bienes Casas, automóviles, computadoras y o salarios La ejecución de sentencias privativas de la libertad En el caso de fraudes con penas que van desde los 6 meses hasta los 3 años de prisión Ojo a lo que está poniendo este documento Y multas de 10 hasta 100 veces el salario mínimo, etc Como parte de la notificación le informamos de los pasos que se deben seguir Y bueno, aquí pone embargo Y bueno, pone otras cosas de lo que se lleva a proceder el embargo ¿Ok? Bueno Este es el papelito Que a mí me llegó el día de hoy a mi domicilio Bueno Vamos a ser claros Es una notificación El papel anterior O sea, decía lo mismo Que un embargo Que se iba a ejecutar en 24 horas Este también dice lo mismo Trae amenaza de prisión aquí Yo en uno de los videos antepasados Dejé lo que viene siendo Una página que se llama Defensa del Doctor Con la cual Me puedo volver a comunicar de nuevo Aunque pienso Que esto O sea, esto no se va a ejecutar Porque Electra no es una empresa financiera Que tenga poder Para hacer algo al respecto Me estoy entendiendo Andando a entender Por tanto Pues Aquí nada más sobra esperar Yo sé que Muchos de ustedes Que les han llegado estos papeles O sobres Se quedan con dudas O se quedan pues Asustados Tal es mi caso ¿Sí? Que dice Más a mi le llegó a uno de estos También le llegó a una tía Una tía Entonces Este No Así de simple vista Electra no puede proceder O sea, legalmente No puede proceder Porque no tiene autoridad De hacerlo Esa es una notificación Donde está poniendo Una amenaza De prisión Y está poniendo Una multa No válida De 49.522 pesos Cuando Pues Eso ya es demasiado O sea, es súper exagerado Entonces Pues no ¿Por qué les enseño esto? ¿Y por qué les hago este video? Para que no se dejen intimidar En caso De que lleguen a ir a su domicilio Ajá Obviamente Les van a decir Que van a llegar a un arreglo Etcétera Trae unos números de teléfono Este papel Como el anterior Como el anterior sobre Donde les dice ahí Que para negociar O sea, es un Les mandan un teléfono Para negociar ¿No? Entonces X cosa Yo les aconsejo Que no den datos De ustedes No marquen No marquen A los teléfonos Que trae el papel Porque si ustedes marcan O sea, bien te van a decir No, pues sí Si está en su casa Entonces Hay que darlo por hecho De que pues que está ahí Y pues que vamos a darle Para abajo No muchachos Pónganse listos Con esto Y como ya les digo No puede proceder Legalmente A nada Nada Y si van Estas personas A su casa Pues lo único Que tienen que Hacer Pues ustedes Obviamente Es Esconderse Y o decir Que pues que ya Que ya no viven ahí ¿No? Entonces Eso es todo Así que chicos Voy a seguir en contacto Con ustedes Voy a dejar también Lo que son Voy a dejar nada más Mi correo electrónico Abajo Y voy a dejar Mi número de whatsapp Por si alguno de ustedes Se quiere contactar Conmigo Por x caso De pues esta Esta temible situación ¿No? Entonces No se preocupen No pasa nada Absolutamente Nada Así que Estén pendientes Para más videos Así que Yo soy el de youtube Cualquier duda Aclaración En los comentarios También por ahí Les voy a dejar También lo que es La página Que se llama Defensa del deudor Donde se van a comunicar Ustedes Y les van a brindar Buena información A estas personas Les van a brindar Les van a brindar Información Gratuita Por medio de ello Les sugiero Que les manden Un correo electrónico Y que les responden Pues con más facilidad Así que nada chicos Eso sería todo Nos vemos En el próximo video Adiós